Ayer yo fui a aquel pueblito Aquel que me vio nacer Ayer yo fui a aquel pueblito Aquel que me vio nacer En busca de aquella niña La que me robó su amor En busca de aquella niña La que me robó su amor Hace tiempo que salí Y jamás la volví a ver Hace tiempo que salí Y jamás la volví a ver Ahora que estoy contigo Bésame ya sin temor Ahora que estoy contigo mi amor Bésame ya sin temor No te separes de mí Ni de noche ni de día No te separes de mí Ni de noche ni de día No te separes de mí Ni de noche ni de día No te separes de mí Ni de noche ni de día No te separes de mí Ni de noche ni de día No te separes de mí Música Es que te quiero mi amor, te quiero mucho, yo te adoro Te quiero mucho, te quiero mi vida, te quiero mucho, yo te adoro Te quiero mucho, es que te quiero mi amor, te quiero mucho, yo te adoro Te quiero mucho, mi amor, te quiero mucho, es que te quiero mi vida No te separes de mi No te separes de mi No te separes de mi No, no No lo hagas por favor No, no, no